Gracias, aquí estamos dándole el seguimiento a los romeros de la parte sur de nuestro país que están haciendo ya la caminata hasta la Basílica de Los Ángeles, en agradecimiento y también las peticiones hacia la Negrita de Los Ángeles. Aquí estamos viendo imágenes precisamente que recabamos en horas tempranas de este viernes, son los romeros del sector de Río Claro que estaban ya en la recta final para llegar a la Casa Sinaí en San Isidro de El General. Ellos salieron desde el sector de La Fortuna de San Pedro a la una de la mañana de este viernes para llegar minutos después de las ocho, nueve de la mañana hasta la Casa Sinaí en San Isidro de El General. En este grupo nos encontramos a don Raquel Salazar, él con 79 años es el más longevo y esta es la cuarta vez que realiza la romería desde Río Claro, veamos. Paso firme, con una sonrisa, con buen humor y por encima de todo con mucha fe, así podemos describir a don Raquel Salazar, tiene 79 años y esta es la cuarta vez que hace la romería desde Río Claro, él vive en el kilómetro 35. Yo siempre pido a la virgencita que me dé salud para mí y para toda la familia y ella me lo ha concedido, entonces yo vengo a darle gracias por la salud que ella me ha dado y ahora vengo también por una promesa de mi esposa que está fregadita, entonces vengo a pedirle que me la sane. Con 79 años es uno de los más experimentados que hace la romería desde esta parte de la zona sur. La edad nunca es un impedimento para recorrer kilómetros hasta los pies de la negrita en Cartago. Viera que como que uno viene rezando y viene la virgen que le dé energías y fuerzas para poder llegar desde ella y no se cansa y yo aquí me paro y sigo corriendo y la gente me dice, usted corre, ya es que yo no puedo estar parado. Yo llego al campamento y no me voy a sentar ni a acostar, llego a ver en qué les ayudo a hacer porque yo no puedo estar sin mucho de vacuo. Sus energías al llegar el viernes a San Isidro del General siguen intactas. Bueno, para mí es un orgullo de que el Señor me dé esas energías, esas fuerzas para poder caminar y ahí la gente vacía conmigo, pues yo siempre les digo de la vez pasada con el bordón, ajile, ajile, ajile. Y ahora en todas partes me ven, eso es lo que me dicen, ajile, ajile. Y ahí es un vacilón, pero es parte del caminar de uno que a uno siempre le gusta andar bromeando y entonces la gente, a mí le gusta. Y es que su fe por la patrona lo impulsa para llegar hasta los pies, allá en Cartago. Siento que es algo muy especial, que no hay con qué compararlo porque de verdad el que tiene fe, ella le concede, tarde que temprano, pues ella le concede los errores que uno le pide. Don Raquel se alista para este sábado seguir con el recorrido desde San Isidro del General hasta Nivel en el Cerro de la Muerte. Y ahora veamos imágenes de los romeros de Cotobrús que también están haciendo este recorrido. Ellos salieron el martes desde este cantón de la zona sur y están llegando a la fortuna de San Pedro este viernes. Ellos salieron a eso de las 4.30 de la mañana desde Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas para llegar hasta la fortuna en San Pedro de Pérez Celedón. Ahí nos encontramos a esta muchacha. Vamos a ver un poco su testimonio. Es Dayana Arias. La sanación de una amiga hizo que tomara la decisión de realizar por primera vez esta romería. La encontramos a pocos metros de llegar a la fortuna en San Pedro, con la ilusión de llegar hasta el Santuario Nacional y darle gracias a la Virgen de Los Ángeles por la sanación de un ser querido. Ella es Dayana Arias, parte del grupo de romeros que salió el martes desde Cotobrús. Hace un tiempo mi mejor amiga la detectaron con cáncer y de ahí yo fui una de las que pensé y no, se me va. Y hoy por hoy está sana, gracias a la intercesión de la Virgen. Cuando ella iba a la primera sesión de quimioterapia, pasó a la basílica y de hecho bastantes dolores desaparecieron desde ese día. Se continuó con el tratamiento y no ocupó más tratamiento. Ya está totalmente sana, entonces yo estoy acá por eso. Ella tenía claro que debía hacer la romería. El agradecimiento es total con la Virgencita. Yo lo pensé desde que ella estaba con el tratamiento y yo la veía y dije yo quiero hacer la romería. Y ya lo tenía pensado, incluso unos meses antes de empezar la romería, hace como dos meses, tres meses, que ya nos dijeron que estaba sana. Yo dije sí, o sea definitivamente tengo que hacer la romería. Y sin dudarlo, fui y me apunté y aquí estoy. Esta es la primera vez que realiza la caminata y aunque es duro, siente que marcha a buen paso. Uff, muy cansado, muy difícil, pero comparación de otras personas que tienen hasta 10 años de venir, me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien, nada más dolores musculares, pero el resto estoy, no tengo bombitas, no tengo nada. El resto estoy muy, muy bien. Y es que como todos los romeros, la fuerza viene desde lo alto. Ese algo que los impulsa a llegar al destino. Sí, yo el segundo día, yo me senté en la calle, yo me senté y yo dije no, no puedo. Dije no puedo, yo llamé a mi mamá y le dije mami yo me voy a devolver, yo no puedo. Y me dice mami reza el rosario. Y de verdad, aquí traigo dos, uno de mi amiga y otro que me dieron la romería. Y de verdad, o sea, uno siente, yo se lo dije a mi papá también, o sea, no es uno. Aquí no es uno, es alguien, o sea, Dios, definitivamente tiene que ser Dios el que lo ayuda a uno a seguir. Porque por uno solo no puede, o sea, no puede, más que eso, bueno, al menos en mi caso, yo practiqué como una semana antes, pero tres días que caminé. Y estas distancias nunca, nunca, y jamás lo imaginé. Entonces, sí, así, definitivamente es como una fuerza. Aunque no sabe si la realizará el otro año, ella tiene muy claro que lo importante de la romería es hacerla por un motivo. Mi criterio es que uno tiene que venir por algún motivo, por algo que uno diga, sí, voy a hacer esto. No simplemente porque, ay sí, qué bonito, nada más voy a ir. Entonces, no, de volver a venir es porque hay algo que me hace venir, como esta vez, que es la sanación de mi amiga, ¿verdad? Esta joven espera llegar el próximo primero de agosto hasta los pies de la negrita de Los Ángeles. Igual que Dayana, nos encontramos a una madre y a su hija. La madre la hace por segunda vez, la hija por primera vez. Realizan esta romería desde el sector de Cotobrus. Doña Marjorie y Daniela viven al máximo esta romería 2018. Por primera vez la hacen juntas, madre e hija. Actualmente viven en Río Claro, pero nacieron en Cotobrus y por eso la hacen con este grupo. Ir juntas tiene un significado especial. Bueno, a mí me llena mucho porque sé que ella también tiene sus peticiones que llevarle a la Virgen, ¿verdad? Y nos acompañamos las dos también en oración y nos acompañamos una a la otra en lo que podamos, digamos. Sabemos que todos los compañeros que van aquí están unos para otros porque aquí somos más que hermanos. Pero ya cuando somos más familia nos sentimos mejor. Ir con su mamá, ¿qué significa? Mucha fortaleza porque a veces uno como hijo tal vez es más débil, ¿verdad? Y más cuando va con la mamá. Y entonces a veces que me va doliendo mucho un pie o así y veo que mami va todavía con más fuerza. Entonces agarro fuerzas y sigo, ¿verdad? Entonces, ¿no? Es muy bonito acompañarla. El año pasado yo no la pude acompañar y no era el propósito de Dios, ahora sí. Y bueno, vamos a ver si la Virgencita y el Señor, principalmente el Señor, me permite llegar a los pies de María. Y es que mucho es el agradecimiento y también peticiones que se hacen en este recorrido. Cuando son de la misma sangre, el camino tiene un significado diferente. Unas intenciones que tenemos y darle gracias principalmente a María Santísima porque nos ha dado muchas bendiciones. Entonces ese es el propósito y el principio de esa romería es ir a darle gracias. Entonces, y siempre tenemos que pedirle a María porque Jesús nos dejó a María para que le pidiéramos a ella. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ellas llegaron a Pérez Celedón este viernes. Totalmente, sí. Y mi papá también nos va acompañando, él va dando asistencia. Entonces, vamos más que felices porque es un llamado que el Señor nos ha hecho a la familia. Y poco a poco vamos a ver al resto de mi familia aquí. Una familia que salió desde Cotobrús con la ilusión de llegar hasta Cartago el próximo miércoles. Y aquí estamos observando imágenes de lo que es el sector donde ellos llegan a la fortuna de San Pedro. Los hombres llegan a la iglesia, las mujeres a la escuela y también hay parte de una cocina habilitada para realizar todo lo que tiene que ver con la alimentación, baños, etcétera. Todo lo que gira en torno a estos puntos donde ellos recobran fuerzas para continuar el recorrido. Ellos estarán partiendo mañana muy temprano desde La Fortuna, aquí donde nos encontramos, hasta la Casa Sinaí en San Isidro del General. Dentro de este grupo está el Padre Enrique Ureña. Largo recorrido en varias iglesias de la parte sur de nuestro país. Esta es la décima vez que realiza esta romería. Y cuenta también un detalle importante porque en el transcurso de todo el recorrido realiza confesiones y también da la Santa Misa. Una década cumple el Padre Enrique de realizar la romería desde la zona sur. Con 60 años de edad y más de 30 en el sacerdocio, él vive feliz todo el recorrido. Todavía recuerda cómo nació el deseo de ir hasta los pies de la negrita. Cuando yo llegué a la parroquia Zabalito, uno de los organizadores vivía ahí y me invitó. Yo había andado a otras parroquias pero no había escuchado mucho o no me había interesado. Me invitó y la hice por curiosidad y me gustó. Y ya llevo 10 años haciéndola, bueno, haciéndola ahí. Provecho es que vengo camino, confieso a la gente y celebro misa todos los días. Entonces atiendo a la gente, a veces 150 o 200 personas atienden toda la romería durante los 8 o 9 días. Se le romisa en cada lugar que llegamos y es muy bonito porque hace una familia uno y hay gente que tiene muchos años no confesarse y al verlo uno cerca de ellos caminar igual que ellos, que se hacen bomba igual que ellos, que se arratone igual que ellos, que pasa frío igual que ellos. Entonces lo sienten tú a tú y entonces se acercan, le dan confianza y ya. Entonces es una forma de acercarse y ofrecerle lo que la iglesia le da a uno, el ministerio, uno de los sacramentos, la confesión, ¿verdad? Entonces ahí vamos. En el largo camino desde Cotobrús hasta Cartago se aprovecha para realizar confesiones y celebrar la Santa Eucaristía. Como somos bastantes, entonces se aprovecha. En cada refugio uno se anima y otro, confieso, 10, 15, a veces 20 en cada refugio. Y a veces los más duritos, los cimarrones de esos que son como una piedra, entonces ya se quedan al último. Ya en la cangreja, ya hasta las 11 de la noche ya termina uno con los últimos, que son los que van con miedillo, pero se van suavizando, suavizando, y después ahí ya se doblengan, ya cuando llega a Cartago ni para qué una bomba mocoso, pero ahí va. Y con 10 años él sabe muy bien los secretos del largo camino hasta los pies de la negrita. Quizás la primera, antes era la primera, que era de San Vito a Paso Real, y hay mucha bajada, y es mejor subir que bajar, porque va bajando, uno va como compresionando y se arratona. En cambio, subiendo, un poquito favorece. Pero, este, mira, hay unas que del primer día la gente, esta romería se parece una fiesta de 15 años, solo bombas, va. Uno por todos lados se le hace bombas en los pies, se le hace bombas en los dedos, se le hace bombas en los tobillos o algo ahí. Esto es peor que el 25 de julio, una bombería por todos lados, pero la fe, algo lo mueve a uno. Porque usted ve a la gente, una bomba, pero una bomba enorme, el pie, el canne viva, que camina, y dice uno, ¿cómo hace? Esa gente va a llegar a alguna razón, una cosa más fuerte que lo físico, que es la fe, que lo hace vencer. Si usted ve gente ahí, llega, por ejemplo, yo llegué ahorita a las 8 y cuarto, el último a ese puede llegar a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y ahí viene, y el otro dice uno, no va a caminar, y ahí llega, ¿verdad? Y llega hasta Cartago, ¿verdad? Entonces, pero una de las duras también es de San Cidro a nivel, que es subir y subir y frío. Hay gente que se moja y hasta hipotermia le ha dado a alguna gente o algo ahí, pero ahí sí. El padre Enrique también vive al máximo la romería hasta la Basílica de Los Ángeles. Repetimos cómo está el recorrido de los romeros de la parte sur de nuestro país, los que vienen desde el sector de Río Claro ya están en casa Sinaí y estarán partiendo hasta nivel el día de mañana, este sábado, desde muy temprano. Los de Cotoburús llegaron a La Fortuna y estarán partiendo también este sábado en las primeras horas hasta Casa Sinaí para continuar el recorrido. Y los de Pérez Celedón estarán partiendo el domingo después de la tradicional Santa Misa en horas de la madrugada, estarán partiendo el domingo en esta peregrinación, en esta romería dos mil dieciocho. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo este recorrido, el recorrido de fe en esta romería dos mil dieciocho, que también seguimos muy de cerca aquí en TV Sur Canal 14. Vuelvo al Estudio Central con más información.